Hola, nosotros somos la representación de Venezuela en la Orquesta de las Méxicas y ha sido increíble esta experiencia hasta ahora, el poder haber compartido con tanta gente de todo el mundo y con el público de México. Pienso que es un gran honor ser una de las selecciones más numerosas de la orquesta y haber tenido la gran oportunidad de visitar tantas ciudades de México y poder dejar nuestro gran arena en cada una de ellas. Bueno, México nos parece un país extraordinario, en donde cada pueblo, cada ciudad, tiene su encanto, tiene su grandeza. El mexicano cuida mucho su patrimonio, valora y respeta sus culturas ancestrales, lo cual es admirable. Es un país rico en cultura, arte, sabores, color, y en donde hay cultura, pues la música florece sola. Entonces estamos muy honrados y alegres de poder hacer música acá. ¡Que viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela!